Música Has pasado, han apagado la luz, has tirado y no vas a llegar Te dijeron que te iba a impresionar Fue el viaje hacia la eternidad, pisa con lo más velocidad Te dijeron que te ibas a estrellar Se te ha acabado la ilusión Se te ha quitado la razón Se han olvidado de que tú llegaste a hacer una canción Música Demasiados a la hora de pillar, con la fama no se puede jugar Te dijeron que te ibas a jorrar Llegarás a donde quieras tú, si es que el vicio te deja seguir Te dijeron que podías reventar Se te ha acabado la ilusión Se te ha quitado la razón Se han olvidado de que tú llegaste a hacer una canción Se te ha quitado la ilusión Se te ha quitado la razón Se han olvidado de que tú llegaste a hacer una canción Como la espuma sube Como la espuma baja Como la espuma sube Como la espuma Como la espuma baja Como la espuma sube Como la espuma Como la espuma baja 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 Gracias por ver el video.